de la ciudad 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 pues aquí tenemos también a Dani Cabrera ¿Cómo estás corazón? ¿Qué onda Wendy? Muchas gracias bienvenidos a toda la gente de la Internacional TV que está siempre pendiente de todos los proyectos que estamos haciendo, muchas gracias y la neta, gracias a Oscar gracias al negro, gracias a ti Wendy gracias a todos los internacionales que no están ahorita pero que creen, que creen en mis locuras que se me ocurre algo el de los platico, Wendy siempre estás dispuesta a cualquier proyecto que te digo, Wendy necesito que lo conduzcas va Johnny ahí está, Italia todos, 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 todos ahí están Oscar que pues le toca batallar que le digo, güey, tengo una idea y la tengo que echar a andar al negrito, le toca batallar porque le toca ayudarme a conectar todo y la neta, pues muchas gracias a todos ustedes y de verdad Wendy, muchas gracias porque sé que este proyecto comandado por ti, va a llegar muy lejos No, 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 muchísimas gracias y como lo comentaba es de verdad para estar con todos ustedes dándoles un gran rato de diversión porque sabemos que la situación pues no se presta como para andar tanto de fiesta y cosas así, pero pues nosotros nosotros nos encargamos de llevarles toda la diversión hasta la comodidad de su hogar y pues les vamos a platicar un poquito de qué es de lo que se trata este nuevo proyecto, vamos a poner temas aquí sobre la mesa y cada uno de mis compañeros va a dar su punto de vista obviamente estoy yo aquí para darle réplica y para ponernos en jaque porque les voy a platicar que todos ellos son casados entonces de repente se van a tocar algunos temas medio incomodones para ellos pero pues sabemos que por ahí sus esposas en casa saben que es chamba y no se lo van a tomar personal porque precisamente de esto se va a tratar esta rica charla de esta tarde, los quiero invitar antes de comenzar con el tema ya de lleno a que nos ayuden a compartir nuestra transmisión ahí en todos los grupos que tengan de señoras dejadas, de hombres sin trabajo del club de mujeres engañadas vamos a compartir muchachos déjenos por aquí también sus puntos de vista nos encantaría poder leerlos y saber también la opinión de la gente que es tan importante entonces vamos a compartir muchachos ya lo hicieron por ahí ya quedó ya quedó ya quedó ¿qué va a ser el tema de hoy? hoy dije me levanté súper tóxica y dije ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de aquellas circunstancias o aquellos motivos que ustedes consideren irrelevantes para que comience una discusión en pareja la risa la risa a ver cómo nos va y a ver qué tanto sacamos de este tema yo creo que vamos a tener una larga 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 charla con eso Wendy digo hay temas que son innecesarios de repente o situaciones innecesarias para comenzar un pleito una discusión ojalá no sea tan fuerte pero también la gente por ahí como les decía ayúdenos a comentar para ustedes ¿qué motivo creen innecesario para un pleito una discusión entre pareja? vamos a comenzar a ver Negrito ¿cuál ha sido la situación más canija que digas ¿es neta que me la estás haciendo de pedo por esto? bueno pues yo creo que hay varios Wendy pero una de esas que viene siendo yo creo que cuando orinas así de rápido en el baño ¿no? en la que dejas la tapa bueno el sillón no sé cómo llamarlo déjame decirle la tapa del asiento y después de hacer de la pipí pues ya uno va a meterse al baño pues entonces pues hace toda la labor de limpieza de todo lo que es el sanitario ¿sí o no Wendy? ¿a poco sí lo limpias? después de que pues claro o sea si ya lo ensucié hay que limpiarlo luego luego ¿pero no es más fácil levantar la tapa así tal cual? ah somos hombres no porque pusiste un protector que para mí me parece no tan justificable y dices cuando llevas prisa si te avisa cuando te dan ganas de ser del baño aparte ni que tuviera una manguerota pues me dicen el bombero no es cierto a ver pero de verdad si llega a ser como una situación para un pleito muy fuerte no yo creo que ahí empieza buscan cualquier pretexto en un plan para hacerla de jamón ¿no? de pedo de pedo aquí vamos a decir las cosas como son para hacerla de pedo así es la hacen de pedo por cualquier cosa ok suponiendo que tú entraste al baño y que pues ya hiciste el manchadero por ahí ¿no? y entra entonces tu pareja tu esposa ¿cómo inicia el reclamo para que después puedas llegar a ser muy grande? porque dices ya se llenó el vasito y con una gotita va a derramar pues mira te dicen ya ensuciaste la tapa del baño pinche perro también deja la caca ya y tú anoche llegaste como a las 3 de la mañana bien pedo o sea ya buscan un hilo y de ahí lo van haciendo la hebra luego luego a ver Oscar ¿por qué te lo han hecho de pedo a ti? pues lo más común es por llegar tarde ¿no? y aparte hola amigos de la internacional hola hola bienvenidos a la vida nocturna llegar tarde y aparte llegar bien encervezado bien alcohólico pues si le hacen de jamón machina al día siguiente ya no te dan de desayunar ya ni te voltean a ver y le da el síndrome de Shakira oye es que les digo es que no me digan es que ¿qué quieres? que te traiga un mariachi pues no tampoco o sea sí comprendo yo la parte porque también me dedico a la vida nocturna que de repente sí es muy difícil tal vez poder decir que no a una copa o poder decir ah vamos a tal lugar a cenar si tú quieres que no estés haciendo cosas fuera de lo común pero si llegas tarde a tu casa cuando te todavía te despiertas crudo y que te estén diciendo como dices ¿qué se te antoja? unos chilaquilitos una micheladita ahorita yo ya estoy en la postura de que si hago eso al día siguiente trato de levantarme temprano y lo más servicial posible porque sé que de ahí ya son broncas broncas miedo perro no 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 miedo al cien soy prevenido güey a ver Dani ¿qué situación te ha puesto a ti a pelear con tu pareja? todo güey todo todo o sea como el negro lo dice todo aquí la cosa es que una situación que te genere un problema o una discusión ellas traen un récord en su mente que todo mágicamente hila güey o sea si la bronca es el baño hila con un pedo que tuviste hace dos años güey si la bronca es la pasta güey la pasta de dientes yo hasta eso soy muy cuidadoso en eso pero por un decir un ejemplo o sea cualquier cosa te lleva a un hilo completo de traiciones la gota traicionera ya temiaste perro es el efecto que causas en mi mami ok entonces que güey estás entonces llegamos a la conclusión de que realmente si es cualquier pretexto para sacar alguna algunos otros rencores resentimientos no sé si me vayan a pegar con el fajo remojado en vinagre pero te voy a decir ahorita que decía Oscar que la echar la cervecita en la noche a mí me reclamaron mucho tiempo que mis fiestas yo era muy fiesta mucho muy fiesta era un problema entonces yo dije dejo de pistear y posiblemente si ese es el problema ya se acabaron los problemas y me di cuenta de Wendy después de dos años cuatro meses sin beber que ese no era el problema y ahora la que pistea es ella no es que como lo comentaba yo creo que si es muy difícil el hecho de que pues tú quieres dormir con tu pareja o de repente alguna fiesta yo no sé si les ha tocado que digan oye tenemos una fiesta familiar tal fecha ok la parto y te sale un compromiso precisamente ese día y te tienes que ir a chambear que sucede ahí como lo lo platican como llegan a una cuerda al menos en mi caso ya saben la frase es primero lo que deja y después lo que apendeja entonces así sea tanto de mi familia o por parte de su familia si ya hay una fecha y sale trabajo pues ahí me platicas como estuvo me mandas fotos y me saludas a todos la neta para mi primero es la chamba sé que hay partes que mucha gente nos puede decir ay pero también la parte de pareja es muy importante claro y obviamente para eso estoy trabajando para cuando tenga el tiempo para convivir con mi pareja poder ofrecerle tanto a ella y a la familia momentos todavía mucho mejores que si mi trabajo estuviera más reducido ok ¿no les ha pasado de repente que quedan a una hora de llegar por alguien cuando van de novios y de repente ustedes llegan primero puntuales ¿no? pero la chava se tarda horas en salir pero cuando es al revés ¿qué sucede? si se las hacen de todos por llegar tarde machín pero ¿cómo te comienzan la discusión? lo que pasa es que cuando ellas creen que existe la perfección se acabó todo y cuando uno llega por ejemplo en este caso que tiene alguna complicación que no llega uno temprano de ahí se agarran para que todo ese trayecto donde vayamos a ir si vamos a una fiesta si vamos a un restaurante haya problemas hasta ganas de ya no llegar ya mejor me la va a ser de pedo ya la verdad mejor no llego ok esos son algunos puntos pero cuando ya el pleito la discusión ya están enfocados ya van por ahí en el caminito ¿cómo reaccionan ustedes? siguen el pleito tratan de no pelear o cálmate o mejor me quedo callado porque ese es otro punto si te quedas callado contéstame ¿por qué no le dices nada? mira pero si dices algo sabes que te van a cagar ahorita ya es ya no seguir el juego porque bueno en mi caso si yo peleo si contesto es bronca mundial ¿de días? de días ¿se han aplicado la ley del hielo? de hecho ahorita me siento muy bien congelado en este momento estoy dando tipo frozen yo por ejemplo tú me conoces Wendy y la gente que me conoce sabe que no es que no me quede callado tampoco me gusta pelear pero cuando alguien no tiene los argumentos reales me gusta poder decir o sea dar mi punto de vista entonces empieza la discusión y argumento ok tú me estás diciendo este es el problema esta es la solución esto pasó ya pero el yo creo que todas las mujeres y me atrevo a generalizar y yo sé que me van a tragar pero como que van a la misma escuela de cómo hacerla de pedo uno y dos y jamás te quedes callada tres y cuatro y puras cosas así o sea ya ok ya le maté esa cartita así le digo ya te maté esa cartita porque ya te expliqué y pues tengo la razón y pum saca otra cosa y o sea wey eso fue hace como cinco minutos que ya habíamos según yo ya habíamos acabado el tema y el cari manejando esto fue hace como cinco minutos pero el problema es que cuando matas un perro toda tu vida va a ser el matatán entonces en nuestro caso así es aparte que sucede cuando una mujer va perdiendo una discusión ¿cuál es el paso que sigue? llorar llorar y por acá la staff que también nos está viendo no nos va a dejar mentir se han tocado unos panchotes y decir que no las entendemos es que no entiendes ¿por qué llora? así déjame así yo saco mi uy cabrón me van a dar bien duro con el pajo me recuerda muchísimo un episodio de la familia peluche donde precisamente sucede algo a ver algo que que de verdad puede llegar hasta la ruptura en una relación son los celos negrito se te ve la cara de sedoso en pede de sedoso de celoso él tiene la lengua bien sedosa es por el pinche champú que he hecho de celoso te de mido ¿me equivoco? no creo que si estás un poco equivocada Wendy obviamente si tengo celos pero necesitas hacer algo muy raro para sentir celos pues también esto implica mucho la pareja que yo tengo entonces no me da así como que mucho celos ocupo ver que ella le transmite algún algo hacia la otra persona para sentir celos si nomás es el chavo ya sé que pues así como él un chingo de gente puede puede girar el perro pero puedo sentir celos cuando ella está dándole como que un hincapié a la persona pues ¿qué puede ser un hincapié? como que una sonrisa muy atractiva o este porque cada rato se le está quedando viendo y hasta no sé hasta las malgas le ve o algo así algo puede ser de ese estilo que enfermo está es que fíjate que a veces yo siento que no es eso a lo mejor volteas y dices mira que bonito se le ve el pantalón por aquí es cuidado con el perro pero con el perro oye no 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 pero con el perro culazo Oscar ¿de qué te pones celoso? de todo de todo yo sí soy celoso machín pero yo sí yo sí cuido mucho las miradas de los demás cuando ando con mi esposa de los demás y hasta he peleado porque veo que que echan mucha mirada pero fíjate ahorita que tú estás diciendo eso me viene mucho a la mente en una ocasión que a mí me dijeron oye ¿por qué ese güey se te queda viendo tanto? y mi respuesta automática fue pues no sé ve y pregúntale a él o sea no tienes por qué reclamarle de repente a ella que alguien más se le queda viendo ah no no yo no le reclamo yo peleo o sea yo carajo con gente mala que no la vean no es de los tóxicos no 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 de verdad sí o sea tú eres el que por lo regular la hace de pedo en esa situación sí sí pero ella no no digo no no tengo por qué hacérsela de todo ya cuando hay algo que sí de plano ella propicie pues sí sí le digo algo a ver Dani esta pregunta sí va directa para ti tú con la vestimenta de tu pareja sí tienes opinión o no ejemplo decirle ese vestido no quiero que te lo pongas o sabes ¿lo haces? sí ¿en qué circunstancias? en cuando no me gusta pero que no me gusta el cómo se le ve no no porque sea ni corto ni largo ni transparente ni nada en ese aspecto no yo era muy celoso yo fui muy celoso me agarré a madrazos muchísimas veces por mis celos por machista posesivo bla 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 hoy no hoy no porque sé sé lo que valgo y sé a la persona que tengo a un lado sí si hay ocasiones que ella se pone algo y yo sí le digo no se te ve bien en ese aspecto en el no se te ve bien o a mí a mí no me gusta cómo se te ve a mí pero no porque sea ni corto ni rabón ni transparente es porque hay veces yo le he dicho tienes otra ropa más o sea no me gusta pero si a ti te gusta dale mambo o sea a mí a mí a mí no me gusta pero si a ti te gusta vámonos o sea sin bronca yo en ese aspecto sí le opino por como me guste no por prohibirle algo a mí me aplican carnal la de se me ve bien sí bien sí a toda madre y se pone otra ropa oye te gusta no no me gusta y se queda con eso no güey la de ya nada más me pongo la blusa y ya se probó la blusa sí y nos vamos Simón ya vámonos y en el carro y así sale con otra cosa completamente distinta qué pedo qué pedo con lo que traías puesto sí es que a veces también es cuestión de comodidad más que yo creo que si te llega a gustar tanto una prenda o algo es también lo cómodo negrito tú cómo eres en ese aspecto mira Wendy cuando a mí me preguntan la verdad no sabes si contestarle que se ve bien o que se ve mal porque si le dices la verdad piensa que le estás mintiendo le dices ah te ve súper bien la verdad no es que te da igual y que sabe qué y si le dices que se ve mal se va a sentir peor porque porque les voy diciendo que se ve mal ¿qué me explico? o sea ¿cómo que me veo? entonces me veo gorda por eso no te gusta y cosas así no te ves mal simplemente lo que yo hago es cuando cuando me preguntan ¿cómo me veo? espérame aguántame porque están timbrando ahí afuera oye está ladrando el perro oigan a ver las redes sociales las redes sociales que también yo creo que son un punto indispensable para generar conflictos para destruir familias y relaciones destruir familias es que tienes tantos amigos en común con no sé qué ¿por qué tienes a tus ex? ¿qué opinan ustedes de eso? ¿se vale o no se vale tener a tus ex en las redes sociales? no con su micrófono muchachos a ver no, no se vale es muy tajante en no y ahorita vamos a decir no, no se vale no, lo pregunto primero de sus parejas porque cualquier mensaje o algo que exista ahí puede no yo no porque no cabrón y aparte pues porque estamos y porque no y ahorita nos toca estar puro hombre pero yo creo que también del lado de enfrente también te van a decir pues no pues por aquí que nos comenten las chicas que estén viendo aquí que nos comenten si ustedes creen que se debe de tener o que está bien o está mal su punto de vista si tienes agregado en las redes sociales a tus exparejas yo en mis redes sociales tengo mi red social para la familia y tengo mi red social la de trabajo ahí este ni nos seguimos ¿en las de trabajo? en las de trabajo no no pero como es pública o sea si el instagram está público entonces lo puede ver a mí solo tengo prohibido hasta el momento una persona de no darles like ¿le hayan más? no ¿no culitos? saludos a si quieren saber quién es por cierto va llegando hola pásale el negrito 89 y les voy a decir quién es vamos a hacer una encuesta por aquí a ver si tengo así por lo regular es que en este negocio que es del entretenimiento del espectáculo pues te siguen y sigues a mucha gente del espectáculo de la farándula y de todos los rangos o sea de abajo hasta arriba y hay ocasiones que pues los instagram de algunas chicas si son muy sensuales muy provocativos yo no es mi excusa es yo a veces no sé si les pasa a ustedes yo estoy viendo instagram a ver el staff que me diga y conforme le voy dando le voy dando doble tap y le voy dando para arriba eso quiere decir le voy dando like a todo lo que me aparece y pues se me ha ido likes a gente de todo tipo y en una ocasión si me dijeron eh mucho no wey pues es que me aparece en el feed y pues así y ya me dijeron pues ten más cuidado con ese doble tap del feed yo tengo yo tengo a mi me pasa algo siempre que estoy viendo el instagram y quiero dar like siempre me aparece daniel cabrera ya le dio siempre siempre oye otro motivo de discusiones de parejas las transmisiones del vivo de la internación a ver Oscar tú eh tienes algún problema con que tengan a exparejas agregadas en las redes sociales o así te la han hecho de todos por eso también también pero que es más común mi matrimonio duró dos años en receso por causa de eso a causa de eso pero tenía alguna justificación válida para sí 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 no 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 yo yo ahí tenía cosas que no debía de tener y se dieron cuenta y tuvimos tuvimos ahí un distanciamiento y pues ahorita las reglas están bien claras y el que las rompa pues hay problema sí 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 claro son acuerdos también de pareja oye Wendy por ahí me llegó un mensaje bueno a mí no aquí en la internacional que dice que no mientas por convivir ya te están sacando no mientas por convivir llorar y llorar hoy que le preguntemos a Johnny Graciano dice pregúnteme de mi productor día pasada para que vean saludos al compa Johnny lo que pasa es que a Johnny tengo que conocerlo más de 15 años y a Johnny le tocó éramos una bola de amigos más de 15 cabrones que éramos muy desmadrosos muy muy fiesta y a mi amigo Johnny a veces no tiene filtro no tiene filtro y en las pláticas no que llegábamos y Danny ya estaba con todos los cuates y llegaba yo con un arsenal de viejas y yo ahora entiendo porque es tan amigo de muchas chicas y luego le andamos preguntando cosas a mí Johnny a ver negrito tú tienes algún problema con eso de que tengan agregada su ex o tú opinas de que no no debería de existir amistad dice aquí te voy a esperar que te dije por eso la vamos a bloquear de la página de la internacional para que deje chambear a gusto mi amor te mando tus pastillas a ver promoción a ver negrito pues mira en mi punto muy personal yo digo que es me da lo mismo que lo tengan o que no lo tengan siempre y cuando en una cuando ponen alguna alguna foto o video o lo que sea si ponen algo que sea todavía momentáneo o sea que en poco tiempo ha estado con ello ahí sí puede haber un problema si puede que oye te acuerdas cuando estamos en el kinder porque así fue te acuerdas cuando éramos novios en el kinder y pues lo vas yo lo tomaría como de risa pues si lo dice oye te acuerdas que anoche pues no mames anoche qué con qué razón te fuiste a trabajar o sea que no aplica la de que si no fue en tu año no fue en tu año pues así debería de ser por eso le pregunto ¿cómo lo aplica? si fue pasado digo en el tiempo que yo tenga de relación con mi con por ejemplo aquí en este caso mi esposa si fue en el lapso de lo que fue el tiempo que hemos estado desde novios no 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 yo digo que ya cuando una fue una relación seria pues porque empezamos con y el noviazgo no es serio pero estamos la otra vez estamos hablando del noviazgo que dura tres meses a un noviazgo que dura ya un añito o por lo menos seis meses en ese caso si es en ese lapso que ya estamos de novios y de casados pues yo si seraría de jamón si fue antes pues no hasta no manches andabas con ese wey no te dio coronavirus antes con ese pinche monciélago con ese pinche monciélago ay te hablan ay por luego hablan 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 con cristiano ronaldo oye lo que pasa es que ahí en la pinche pantalla me ven guapo la pantalla hace el paro el otro día a mí me encontraron y no me reconocían no es cierto a ver y por ejemplo nosotros que de repente andamos mucho en eventos y como les mencionaba la gente también en la vida nocturna que todos nos dedicamos a esto pues de repente hay ocasiones en las que tu pareja no te pueda acompañar por la circunstancia que sea pero que sucede ustedes si tienen la autorización bueno más bien sus parejas la autorización de repente de decir sabes que me voy a ir con mis primas mis hermanas mis amigas y amigos tal vez de fiesta algún antro tienen algún conflicto con eso alguno que me responda pero como o sea que nosotros salgamos no 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 nosotros sabemos que nos dedicamos a eso y nos toca salir pero que tal y tú estás chambeando y te dices ¿puedo salir? ¿de repente me voy con? o si escogen alguna persona voy con Johnny Graciano y el Alex ahí les caigo después de también sí por ejemplo también yo creo que también sabes con quién sí y de repente con quién no sí si es con gente que uno no conoce exactamente ok me voy a ver en ese caso por ejemplo mi esposa le encanta bailar lo que es la salsa y cumbia y todo ese estilo yo soy bien tronco entonces cuando me dice oye yo voy con mis tías o con mis primas o con mis amigas sabiendo con quién va yo prefiero estar en la casa porque la neta estoy bien tronco para bailar y no voy a bailar prefiero que ella se baila perdón se vaya con ellas y disfrute toda la noche para mí no hay ningún problema ¿qué opinan ustedes? o no sé si les haya pasado ojalá me lo puedan comentar ojalá no les haya pasado pero sé que existe mucha gente mucho tóxica que de repente dices estoy ya en mi casa mándame tu ubicación mándalo ubicación mándame la ubicación pero en tiempo real porque ya vi las reacciones y como que a veces la gente no se queda conforme tengo gente que conozco que le han dicho tómate foto en la licuadora y me la mandas o sea así de extremo hasta la cosa yo sí tuve una relación así ¿sí? sí ¿duradera o no? sí fue antes fue antes fíjate que sí o sea estamos hablando de antes sí tuve una relación así tóxica así bien mal plan de que a ver en tu cama la almohada o así así salte ahorita y pon el reloj afuera del número así de la puerta de tu casa ¿y lo hacías güey? sí era bien pendejo eso es ha de haber estado bien bueno el negocio no pues ya sabemos cómo llegarle a dar no pero o sea ¿tú crees que estabas mal tú o más mal a otra persona? yo estaba mal porque igual no lo permitas igual si yo si yo o sea yo ahorita estuviera de novio con X pareja X ya llegaste o sea simplemente uno como cortesía tú le dices para que no te preocupes ya llegué a ver mándame una a mí que es la primera que me dice mándame una foto Bambi va Next vámonos la que sigue yo ahorita ya en mi manera de pensar en este momento antes dice Oscar el negocio estaba había había el porqué hacer eso ajá sí 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 obviamente con justa razón a ver Oscar ¿te han hecho algo así? mándame ubicación tómate foto con la alfombra no 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 nadie yo creo que a lo mejor yo llegué a hacerlo cuando andaba bien en permiso de la separación buscaba la manera de 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 checar bien dónde estaba ¿alguna vez llegaste a buscar a alguien? sí o sea literal así seguir a la persona y todo y llegar a no seguirla pero sí estar ahí afuera esperando pero de casa o de algún lugar donde sabías que estaba no en un lugar donde sabía que estaba ay no no tenías que hacer y lo peor es que me lleve la sorpresa es que también luego dicen que el que busque encuentra yo en alguna ocasión sí sé al trabajo de alguien y alguien que está aquí me acompañó y no pasa nada saludos al staff saludos a mi huicho tóxico que ya me mandó su ubicación en tiempo real al guachito saludos vamos por tal lado y por pues por seguridad porque esté tranquila ay te pongo un rato mi ubicación en tiempo real recuerda que en ciertas partes pues va a perder la señal pero sí es como para eso cuando venimos de regreso también le digo ah mira vamos ya por tal lado y ya le mando un ratito la ubicación en tiempo real como para darle tranquilidad en ese aspecto yo normalmente siempre que salgo de Guadalajara le pongo la ubicación real a mi esposa y de repente veo que nunca se fijó en ella y dije ya para ti me has mandado tu ubicación en tiempo real yo también ojalá no cortemos esta relación a ver negrito que onda contigo te ha pasado lo has hecho no 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 me ha pasado yo creo que me ha tocado gracias a Dios pues este una relación muy como segura pues tanto de su parte como de mi parte yo no ni la he pedido lo único que sí le digo es que cuando va a tomar un Uber en la madrugada que sí me diga cuando vaya a salir y cuando vaya a llegar para qué para tener conocimiento digo cuando viene sola pues cuando viene sola para tener conocimiento de un promedio de cuánto va a durar el trayecto y si en ese tiempo esto no es por inseguridad de uno más bien por la seguridad de ella pues es para eso pero no no me ha tocado gracias a Dios y espero que así sigamos ok qué motivo Oscar estaba para ti échale qué circunstancia qué motivo tú dices esto ya fue lo que detonó para yo terminar con esta persona llámese celos llámese a lo mejor una infidelidad hay gente que las perdona hay gente que no hay gente que nunca se entera la infidelidad el que se escriban con otra persona escondidas eso eso ya no está padre pero cómo escribirse escondidas con otra persona pues sí que haya mensajitos de texto coqueteándose pero coqueteándose o de decir sabes que nos vamos a ver en tal punto el de coquetearse para mí eso me reviene ok ya desde ahí o sea ya ni siquiera te esperas a a lo demás a lo que viene a lo que viene a ver tú Dani eso es señal de que uno ya no es exactamente ya no es lo que lo que ella busca a lo que ella pretende ok a ver Dani porque ahorita ya me vino por aquí a la venta otra pregunta sí pues igual o sea yo sí ya veo que está teniendo ahorita porque está la herramienta del whatsapp y ese pedo pero si yo sé que tienen está cotorreando con alguien más más allá de una relación de amistad pues sí o sea es que si eso es lo que quieres anda y ve o sea como los perritos de los tránsulos de señora de 80 años le abre la puerta y órale córrale a la calle y más coraje cuando atentan en contra de tu inteligencia masculina a huevos eso me repatea que piensan que uno es una cosa es que esté tranquilo y otra cosa es que sean pendejos o sea son dos cosas completamente distintas a mí a mí me han pasado hace ver sí qué es lo peor que les ha pasado bueno primero revisan el teléfono de su pareja o no yo no porque yo confío y yo se lo he dicho estamos aquí porque los dos decidimos compartir nuestros tiempos juntos o sea ni siquiera estamos los dos para vivir nuestra vida por como nos educaron yo Daniel decido ahorita compartir este tiempo contigo tú decides compartir tu tiempo conmigo si no te interesa si no ya no ya no estás a gusto adelante entonces tienes la libertad tú de tu privacidad tú cuando ya quieras cotorrear con alguien más quiere decir que conmigo ya no estás a gusto entonces en este momento vamos a dejar las cosas como estamos seamos buenos amigos y cada quien por tu lado yo al menos yo yo no lo revisto al cine llegan sus mensajes y toma y todo si de vez en cuando agarras y volteas así como que ya dices fulano familia pero es en el trayecto pero así de que yo que estén con su teléfono y yo esté así con el ojo acá a ver que veo nada pero tu mujer no trabaja se ha jodido por ejemplo yo que mi mujer trabaja con puros hombres tenemos una nosotros tenemos una página de venta que permite las entregas ella va y hace sus entregas ella programa por ejemplo ella ella atiende la página de venta a mi me llegan también los mensajes y vendemos cosas de hombre y de mujer y yo he visto por ejemplo yo estoy trabajando y digo que fulanito y sutanito y como 5 o 7 cabrones y pues quien le está contestando es ella y obviamente ya cuando vas a cerrar una venta ya es pásame tu whatsapp o pásame tu número para concretar y no tenemos un número de la venta o sea ella usa su número personal y yo uso mi número personal cuando nos toca hacer entregas o sea y es que imagínate a veces es más también lo que tu cabeza huele al ver un mensaje que lo que realmente quiere hacer exactamente yo si a veces veo y digo hasta uno como hombre dice ay wey este vato está bien fácil yo te acompaño a hacer la entrega oye no es que a lo mejor puede ser un mensaje que diga te veo en por decir alguna cosa en galería linda o te veo donde mismo linda gracias eres bien amable si quieres yo tengo vuelta ese día yo me llevo la entrega gracias a ver Oscar has intercambiado celular con tu pareja ah no seas mamón saluda saludos no eso si te pasaste si quieres las pastillas ahora sube el precio le vamos a subir el precio de hecho ella me está diciendo todo tenemos otro grupo de ventas pastillas GD o sea te hace muy extremo eso si demasiado a ver negrito es que me dejan impactada tú lo harías yo se lo haría yo se lo haría yo se lo haría trae un cacahuatito ahorita no está bien cabrón esa pregunta si bueno yo si conozco parejas que intercambian sus teléfonos pero con final o sea yo ahorita todo y número todo y número y todo sí literal dame el tuyo y toma y si me marcan dices pero estamos juntos tal vez yo yo si lo yo si lo abrí o sea ahorita yo si lo haría tú si lo harías o sea yo si aceptaría tener que mi teléfono yo no sé por qué no le creo yo tampoco yo tampoco sí ahorita ahorita soy el más portado de este mundo yo no soy el más portado es ella no o sea yo soy el bien portado y y si entregaría mi teléfono hay hay cosas que uno lo ve natural y que se puede malinterpretar nuestro volvemos a lo mismo nosotros en el en el medio en el que nos desenvolvemos este nos etiquetan nos repostean me ha tocado que vamos a eventos y chavas edecanes ay Dani ¿cómo estás? nos tomamos una foto va güey sin bronca y te etiquetan y ahorita es como una cortesía así como el saludo es que si te etiquetan tú reposteas o sea es como una ah gracias y lo reposteas ajá entonces ese tipo de situaciones que yo lo veo normal por el giro en el que yo me desempeñecer mi pareja no las vea normal entonces y porque te acompaña también de repente a muchos sí de hecho yo tengo ese problema que yo yo tengo más ganas de que me acompañe que ella ajá yo siempre le digo oye voy a ir vamos vamos no 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 voy a ir o sea yo no puedo decir no voy a ir o sea yo tengo que ir a esta presentación tengo que ir a este evento tengo que ir ahí pero no creen que de repente también lo haga por el hecho de decir no quiero pasar un mal rato tal vez sintiéndome desagusto por el hecho de que te estén saludando o lo mismo que la foto y todo y a lo mejor también por esa parte no quisiera de repente acompañarte no la voy a justificar aunque la quiero mucho pues yo creo que debería de saber por por los maridos o sea digo nuestras esposas deben de saber que en lo que nos estamos desempeñando y hacia donde vamos porque vamos muy arriba todavía esto va a ser va a ser esto esto que estamos viviendo es poco de lo que se viene o sea y y ahorita la gente no ha llegado al grado de no es la palabra de ofrecérsete o sea güey aquí estoy una oportunidad o sea todo no bien no llegamos a ese grado pero pues que sepa que hay en empresas que así se manejan y hay gente que dice va dale o sea nosotros no estamos ahorita ahí y ahorita y este problema pero vamos a llegar lo que pasa en Mazatlán en Mazatlán se queda lo bueno es que para allá tengo algunos contactos en Mazatlán que los vieron nos mandaron unas imágenes nos mandaron unas imágenes pero el productor no las va a poner a ver negrito por ejemplo ahorita que están diciendo eso tú que crees que sea padre o sea que te acompañe de repente tu pareja pero que tu pareja también se deje ver como demasiado te empiece a desenvolver demasiado en tu trabajo porque a fin de cuentas estamos de acuerdo que es un trabajo y yo siempre le he dicho a ver es mi chamba y mi chamba también tiene un límite y hasta aquí puedes acceder tú de repente a Daniel Cabrera es un personaje espérame que me conté en la grito porque pareces la tarabilla mira Wendy por ejemplo este aniversario de la revista fue la primera vez que yo estuve dentro de la internacional en un evento masivo a mí me encanta que mi mujer me acompañe a los eventos donde yo voy a trabajar pero la palabra lo está diciendo voy a trabajar yo sí le digo que por ejemplo sabes que sí puedes ir pero va a haber limitantes en el que yo no puedo estar contigo ¿por qué? porque voy a trabajar cuando sea de placer o de fiesta o todo eso completamente voy a estar con ella pero en cuestión de trabajo de hecho ella se empezaba a molestar cuando a mí me pedía un amigo o alguien una foto y yo no recordaba quién era oye quién era pues no no me acuerdo entonces ¿por qué te tomaste una foto con él? pues me lo pidió tampoco me voy a ver sangrón de decirle que no porque ni siquiera me acuerdo quién es y si era uno que estaba en la escuela conmigo o algo me voy a ver mamón entonces cuando cuando se trata de trabajo si se puede sí me gusta que me acompañe si no se puede pues simplemente le digo que no que no es posible llevarla porque tengo que ir a trabajar ya cuando yo sea de invitado para disfrutar la fiesta pues ahí sin duda me la llevo a ver pregunta la última ya para despedirnos pregunta muy 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 fuerte si un muy muy un todos los mensajes que tengo ya es verdad ay no es cierto por cierto mandamos saluditos a toda la gente que nos está viendo y que nos comenta por ahí síganle dando síganle dice que no sepa que son ya lo hemos leído dice oye ahí también hay un saludo que de la de Brandon de Brandon dice salud saludos al Negrito y sus amigos de la banda Los Coyulitos que estuvieron la semana pasada aquí con nosotros saludos al Brandon que estábamos comentando que qué buen rollo trae en verdad Negrito lo estamos comentando por aquí muchas felicidades muchachos siganle echando muchísimas muchísimas ganas yo también quiero dar un saludo a Lomas del Paraíso porque siempre se telean que nunca les mando saludos saludos a todos Lomas del Paraíso muchachos próximamente mis ex vecinos ya te nos vas del barrio ya me voy del barrio especiales a Oscar de todos de Lomas Turba de Lomas Turba a ver si de repente llega un muy buen amigo tuyo y te dice sabes qué fíjate que vi a tu pareja con alguien más o tu pareja anda con alguien más sin mostrarte pruebas le creería no le creo en ese momento o sea en ese momento de decir le creo y voy y la termino no diría por algo me lo está diciendo entonces cosas a las que no les presta importancia les tendría que prestar mayor importancia para poder saber si es verdad o no en dado caso de que sea verdad pues le dices a tu amigo gracias cabrón eres muy buen amigo en dado caso de que no sea verdad le dices tú eres como del montón eres el rival más adiós si te voy a decir una cosa que si me llegó a pasar si me llegó a pasar yo soy una persona muy observadora entonces yo desde yo ya más o menos sé cómo cada quien se maneja en su día a día entonces yo ahí me fijo si tienes hábitos distintos si estás cambiando un hábito desde el perfume el arreglado el peinado tus horarios de movimiento yo soy muy observador en todo eso yo llego y me fijo en el bote de mi casa en el bote del baño en todo ese tipo de situaciones pero es que yo por situaciones que yo ya viví es algo que ya se me quedó ya no lo puedo cambiar soy muy así y en eso me fijo cosas hasta con mis hijos o sea cabrones comieron eso no a ver aquí no está el palito pero aquí está la mancha de que dice entonces así una persona un cuate me dice oye güey tu vieja te está poniendo los cuernos la vi así y así y fotos no güey nada más la vi la ventana no alcancé a en una transmisión que yo hice de mi facebook personal platicábamos de este tema y había un chavo que me platicaba que él descubrió que su pareja le era infiel de la siguiente manera se quedaron de ver en su casa entonces llega el chavo y la otra persona el otro chavo le dice sabes que me voy a meter a bañar tengo mucho calor ah ok y se mete a bañar y dice pero si no estaba haciendo nada porque no se bañó antes si sabía que yo iba a venir entonces dice que voltea ve el bote de la basura que estaba a un lado empieza a revisar entre la basura y encuentra boletos de cine con también con unos tickets de unos auriculares que han comprado para un teléfono teléfono que no era el de él entonces de ahí se le hizo el pedo y resultó que sí había salido con otra persona al cine y le había regalado los auriculares para su teléfono sacan hijo a ver Oscarito por ahí tú a mí una vez una amiga me dijo este ah oye fíjate que vi a esta persona ahí en un restaurante ah chido y ya el siguiente día cuando me dan la explicación de que fue ahí ah sí y con quién o sea y qué cómo estuvo yo ya sabiendo con quién la vi pues resultó que hubo verdad esa media y ahí es cuando dices o sea no la justificación fue que porque si me decía que había hombres yo me iba a enojar pero yo prefiero que me diga la verdad a que y es un dicho que ella misma dice Guadalajara es un rancho y aquí todo se da y deja de que sea un rancho o sea si ya de por sí Guadalajara es un rancho y mi amor eres esposa del vaquero es lo que le digo es lo que le digo güey somos bien conocidos güey si de por sí antes de estar en el medio güey por ser pura parándula de fiesta soy muy conocido con estómago con esto o sea ya o sea uno ya no se puede andar o sea güey lo que haga uno luego lo te enteras y si haces algo todo va a llegar de regreso la información a ver negrito tú le contarías a alguien algún amigo tuyo que viste a su novia o su esposa con alguien más ay cabrón es buena pregunta hasta el estado reaccionó mira bueno lo que pasa es que tienes que ver bien la situación de hecho yo lo que le digo tanto a mi esposa como sobre todo a mis hijos es que antes de decir algo tienen que ver la imagen volverla a ver y volverla a ver porque una imagen simple puede verla y decir o sea dice algo y luego la ves bien ah cabrón no es cierto no era lo que yo pensaba ya encontré el del fin el gato sube baja la escalera ocupas ocupas de de saber bien realmente porque hasta le puedes decir quedar mal oye güey anoche vi a tu vieja con un con un cabrón sí güey es mi tío o sea o trae su chuga o por ejemplo su papá o su hermano y yo te voy a decir una cosa yo por ejemplo duré como tres o cuatro años para conocer realmente a los hermanos de mi esposa la que es mi esposa pues porque la oficial mi mera esposa no iba a decir que en ese tiempo pues no era mi esposa pues tiene creo que como 10-11 hermanos entonces yo digo que salía uno ahí va este su hermano que se llamaba ahí cabrón maury y a todos le decía ahí va el maury no güey ese es un maury eso es otro güey ah cabrón pues si es el mismo o sea y no los conocí realmente como hasta los tres años o hasta cuatro años y yo no podía luego con el problema de retención que maneja mi compa yo una vez seguí a la novia de un cuate seguí a la novia de un cuate porque dije ah cabrón ese no es mi amigo estoy viendo mal y ahí voy ya por la plaza y yo se me lo liabas ah y luego la habilidad que tenía yo para ese tipo de cosas no ese no es mi cuate ah cabrón esa mano en la cintura no es de amigo sabes que güey la neta pues estaba liando madre este pedo yo no soy quien para decírtelo pero si tu estuvieras en mi situación me encantaría que me hablaras y así así ese es el pedo no va me pago como cuarenta minutos pues ya van a están pegando el acionamiento hazme un paro el que quiera mi compa síguelo a huevo pensé que no me lo ibas a pedir sí a huevo y en chinga abajo y Dani ¿qué es eso? pago estacionamiento y todo y seguimos y el problema fue el vecino cinco letras no yo ocupo de estar bien seguro para poder decir sí a huevo cayó mi compa el pedo es que cuando ya le dije me decía hey wey qué pedo y pues bien yo sonrío pero desafortunadamente mi compa no sonreía y yo me pongo en su plan yo creo que fueron los cuarenta minutos más largos de él de él de él y wey y vamos por aquí vamos por acá y yo le decía wey neta no quiero no quiero decirte nada más pero esta ruta no me hace porque ni es para donde vives tú ni es para donde vive ella y no va a terminar bien el pedo y pues valió madre y llegaron a un motel y le dije mira mi compa yo nomás le hice una cosa y aquí están yo lo voy a esperar para que no se me salgan para que no queden para que no queden oye yo me voy a meter a grabar con ellos porque imagínate capaz de que me voy y se van no le ajustó al vato no traía y se van y iba a quedar yo como mal informante y acuérdense que antes donde esté en la cámara era pésima y ya pues ya llegó mi compa le dije wey el carro es así así asado yo ya no sé ya no sé a dónde se metieron pero están ahí en el wey hazme paro no wey yo hasta aquí llegué y cuál era paga el patrocinio no Dani acaba de decir la palabra exacta de que o sea para no mal informar yo se ocupo de que ay cabrón ya si veo algo que yo estoy bien seguro comprometedor exacto sabes qué wey esto y yo te lo estoy diciendo y te lo estoy afirmando de que esto pasó si no ahí me quedo como que no le digo no le digo no mejor no que se entere por otro lado porque yo no estoy bien seguro hasta que yo esté bien seguro si lo digo pues este tema este tema da para muchísimos más voy a cerrar solamente con un comentario si hay que tener mucho cuidado cuando vamos a comentar algo así a una persona porque no sabemos como lo decías si es un hermano si es un primo si es algo y hasta que no tenga los pelos de la burra en la mano vas a saber de qué color son y quién sabe porque puede ser dal tónico entonces vamos a verlo y también muchachos a veces es mejor no meterse lo voy a decir yo a título personal la imprudencia mata porque muchas veces le cuentas tú a X persona alguna situación que hace rato ya estaba hablando de ello y luego regresan y luego tú quedas mal pierdes amistad tal vez con los dos y no 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 es un rollote muy mucho muy muy fuerte pues ojalá no les pase a ustedes y pues nos vamos a despedir muchachos oye amiga dice Loulerma que a qué hora sale Lorenzo Lorenzo ya está ahorita aquí en cinco minutos ahorita ya para que se vayan al otro programa ya los vamos a tener en vivo aquí con nosotros así es pues muchachos muchísimas gracias ya saben se quedan con más programación aquí en la internacional si me corren de mi casa es por llevarles entretenimiento hasta la suya muchísimas gracias muchachos un aplauso venga gracias a ti y todos los demás que vengan de verdad muchísimas gracias por estar en su gusto en su preferencia en sus zapatos y en sus zapatos y a todos ustedes de verdad muchísimas muchísimas gracias y pues chicos a ver agradecer también a la gente por la gran cantidad de personas que le han dado like a la página ya vamos para ir conmigo ya llegamos a 10 mil a 10 mil likes y ya básicamente más de 15 mil seguidores muy bueno ya vamos a empezar a cobrar más caro aprovechenos ahorita muchísimas gracias chicos Dani, Oscar, Negrito muchísimas gracias cada cuando vamos a pasar estas pláticas tan interesantes para cortarle el internet a mi vieja sí, yo también ya no quiero decir al aire le voy a desactivar las notificaciones bueno pues bueno vamos a estar es bueno para que la gente ya se entere que es lo que viene aquí en la internacional que estén pendientes que estén pendientes vamos a soltar ya el flyer oficial del programa y ahí ya va a venir los días que van a estar transmitiéndose esta sección recordar la gente que este programa ya había sido grabado bueno no este habíamos grabado un programa piloto pero por cuestiones técnicas pues no se pudo sacar y como aquí la piratería no duerme pues no lo tuvimos que adelantar gracias no se pierdan Lorenzo Méndez ahorita en vivo aquí por la internacional TV vámonos cálate